Bueno, muy bien, ahora sí continuamos y vamos a ver si podemos hacer contacto con el Secretario General Camilo Alessandro, como dije al inicio de este programa, que vamos a poder tener una comunicación telefónica con él, porque claro, ellos se encuentran junto al Intendente Ricardo Alessandro, aparte también de la Comisión de Bomberos Voluntarios, al señor Osvaldo Lor y también en Buenos Aires. Bueno, él nos va a explicar y nos va a especificar dónde están ahora y con quién iban a hacer esta reunión. A ver, Camilo, muy buenos días. ¿Cómo estás? Buen día para vos, para todos los que están del otro lado. ¿Cómo andan? Bueno, muy bien, Camilo, la verdad que se te escucha muy bien, así que bueno, primero muchísimas gracias por atendernos. Sabemos que estás en un momento donde hay reuniones y hay momentos donde estás muy ocupado, pero bueno, contanos un poquito dónde te encontrás ahora y con quiénes te fuiste a reunir. Bueno, en primer lugar decirte que ahora que me encuentro solo. La reunión que contabas ayer, que efectivamente es así, en la cual el Intendente venía trabajando ya desde hace unos cuantos meses y con todo el equipo de gobierno queríamos acompañar a los bomberos en esta iniciativa de descentralizar el cuartel y que es tan importante y todo el trabajo que hacen los bomberos voluntarios por nuestra ciudad. Así que sentimos la responsabilidad de salir a buscar los fondos, los fondos que faltaban para ese cuartel. Así que creemos que con este aporte del Ministerio de Seguridad, de Aníbal Fernández y de todo el equipo del Ministerio de Seguridad, Lucas Ganseray, Mercedes Lasciodiosa y todo el equipo del Ministerio de Seguridad, creemos que el cuartel va a quedar operativo. Seguramente los detalles técnicos de eso lo tendrán que dar los bomberos, pero es un aporte muy importante y una gestión que veníamos haciendo hace meses. Así que estamos muy contentos de que la municipalidad haya podido gestionar junto al Ministerio de Seguridad para que los bomberos sigan haciendo eso que hacen todos los días, que es acompañar en cada situación difícil al pueblo de Salto. Así que esto fue ayer, esta reunión que vos ves en la foto. Hoy estamos haciendo algunas otras gestiones, nos quedamos, estamos haciendo Buenos Aires-La Plata, algunas otras gestiones y muy concentrados en el Plan de Obra Pública de este año que ya comenzó y lo comenzamos con todo, ¿no? Exacto, bueno, estamos mientras vos hablas, estamos pasando imágenes de la reunión que, bueno, obviamente nos envían desde prensa de la municipalidad y además también imágenes de cómo está actualmente el que va a ser en un futuro cercano el nuevo cuartel de bomberos voluntarios. Hemos hecho varias notas con bomberos, también obviamente con el señor Caratán, que nos han ido contando de a poco cómo fueron las etapas, ¿no? Y vemos que, si bien está bastante avanzado, lo hemos visto ahora, por ejemplo, que estamos mirando en pantalla, ya cerrado, ya un poco más completo, pero bueno, falta mucho, ¿verdad? Bueno, esos detalles los van a tener que dar ellos, pero bueno, la municipalidad tiene la responsabilidad de estar al lado de una institución tan preciada y que tan bien le hace a la ciudad como los bomberos voluntarios. Así que, bueno, es una gestión que sale adelante después de tantos meses de trabajo junto al Ministerio de Seguridad. Así que no hay más que ponerse contento y estar a la altura de las circunstancias cuando una institución está siempre tan voluntariamente al lado del pueblo. Bueno, una institución a veces también necesita del acompañamiento de la ciudadano. Exacto. Camilo, contanos un poco sobre la reunión con Aníbal Fernández. ¿Solamente se habló el tema del cuartel de bomberos? Solamente ese tema. Nos ocupamos solamente de ese tema, vinimos a eso. Y fue una reunión corta, los tiempos de Aníbal son muy cortos. El intendente trabajó muchos años con él, así que son reuniones cortas, pero muy fructíferas porque cerramos un convenio y una gestión que veníamos haciendo hace muchos meses que va a dar su fruto para nuestros bomberos voluntarios que puedan tener su cuartel. Urbaníficamente Salto ha crecido muchísimo y ha quedado un cuartel de bomberos probablemente un poco incómodo en la zona céntrica. Así que bien merecido para su comodidad y para todo el trabajo que hacen los bomberos voluntarios o un cuartel en zonas más alejadas. ¿El convenio se trata específicamente de un presupuesto, de dinero o de otra cosa? Es un aporte del Ministerio de Seguridad para que los bomberos directamente puedan ejecutar ellos los fondos. Perfecto. Nosotros la municipalidad nos hizo gestionarlo, acompañarlo, estamos hace unos cuantos meses haciendo esto y es un convenio entre el Ministerio de Seguridad y los bomberos voluntarios donde ellos perciben los fondos y directamente pueden ejecutarlos. Así que a nosotros también nos da la garantía de que la cosa va a salir más rápida porque siempre los plazos municipales y los plazos del Estado son relativamente más lentos o más burocráticos, si querés llamarles, que los de otras instituciones. Uno ve, por ejemplo, ayer como arrancamos el año, ayer como empezamos de vuelta a poner en valor el polo deportivo y eso sufrió una catástrofe climática muy grande y bueno, ahora lo estamos poniendo de vuelta y lleva muchos meses a veces atrás de cada obra, atrás de cada gestión, hay un equipo de trabajo enorme, de administrativos, un montón de gente, de técnicos y de trabajadores que están llevando adelante un montón de cosas y a veces tardan porque imagínense, digo el polo deportivo porque ayer se vieron imágenes en algún lado y subimos a las redes sociales para que la gente vea, el polo deportivo que sufrió un viento muy importante, bueno, ya la estructura ya la pusimos de pie, estamos dejando también todo el ingreso al polo deportivo y bueno, la parte final va a ser cerrar ese polo deportivo porque sufrió, había sufrido un sueño tremendo. Bueno, hacer todo eso en un medio del viento fuerte que sufrió también tiene todo un proceso administrativo, de certificaciones y demás. Así que bueno, en este caso los bomberos van a poder ejecutar mucho más rápido y más tranquilos donde el Estado lo que hace es darle un aporte para que puedan terminar este Benito Huartel que tanto se merece. Exacto. Con respecto al polo deportivo, ya que lo nombraste, digo, las roturas que sufrió y el daño que sufrió es un porcentaje bastante alto, ¿verdad? El problema del polo deportivo fue que el viento fuerte que azotó en ese momento a 98 cajas, 98 techos, venció, hizo tanta fuerza que venció, lo voy a decir un poco rústico, ¿no? Lo podría explicar mucho mejor un arquitecto, venció lo que sostienen las chapas y las chapas reventaron. Ahora toda esa estructura, el esqueleto lo tuvimos que volver a poner de pie, ahí vamos a proceder ahora a cerrarlo. De a poquito, con mucha paciencia, es un trabajo enorme, enorme, el polo deportivo es divino, pero bueno, ahí lo vemos que ya está en pie, que ya está fuerte, hay que proceder a cerrarlo. Calculamos que en el transcurso de verano vamos a estar tan ocupados con eso, como alguna otra obra importante, ayer hablaba el Secretario de Obras Públicas con ustedes, creo, del plan de bacheo que tenemos. Sí, claro, estuvimos también con Aldo. El asfalto ha sufrido, en varias zonas ha sufrido costuras muy importantes, tanto el asfalto de hormigón como el asfalto negro, el asfalto caliente, así que durante todo este año, si ahí largamos el plan para el primer trimestre, pero durante todo este año vamos a estar haciendo, además de obras de asfalto, además de obras de cloaca, además de los planes de vivienda y todo lo que uno piensa para adelante, porque el pueblo ha crecido muchísimo y uno lo tiene que, el Estado Municipal tiene que acompañarnos en obras de infraestructura que garantizan los servicios y la mejora, la calidad de vida. Además de eso, va a haber también que mejorar y poner en valor lo que ya está hecho. Tenemos un asfalto que está muy viejo y sufrió roturas y sobre todo los últimos días de diciembre, digo bien, que hubo calores extremos en algunos lugares de Alvento. Así que, bueno, ya contratamos a la cooperativa eléctrica para el primer trimestre hacer baches en 29 zonas de la ciudad y vamos a continuar durante todo el año con paciencia. Son obras que se hacen de a poquito, que llevan tiempo, pero bueno, hay que hacerlas y estamos contentos de que podamos seguir haciendo que en estos tiempos difíciles que corren no es menor. Perfecto. Camilo, con respecto también a otra obra que estamos viendo que se está moviendo y que están allí los trabajadores haciendo lo suyo, es en el casino. En el día de ayer por la mañana, te cuento, estuvimos en el balneario municipal y obviamente también hablamos con el director de turismo que nos cuenta de algunas preocupaciones con respecto a la sequía, etcétera, y nos contaba también que se han hecho los análisis que corresponden al agua y que por lo menos por el momento dan bien esos análisis, o sea que por lo pronto se pueden usar las piletas. Ahora, veíamos también que, bueno, que una parte del río directamente está prácticamente seca, ya se ve la tierra directamente arriba y más allá de eso, adentrándonos un poco más en la obra que se está realizando en el casino, vimos que estaban, ¿no es cierto?, ya arreglando, pintando y acomodando. ¿Eso sigue en marcha como se prevé? Bueno, hay dos o tres temas importantes que está bueno que la remarquen. La primera, la obra del casino, que fue, esa obra compitió en una, es una competencia entre la Secretaría de Cultura de la Nación y el Ministerio de Obras Públicas y pudimos llevar la lanza porque hicimos un proyecto serio, responsable, y ganó un concurso entre 17 monumentos históricos. Bueno, ahí ven que se está dejando bastante lindo. Yo no le diría más casino, porque ya no es más un casino eso. Es verdad, no es más un casino. La verdad que es un monumento histórico, fue creado junto con el Baniario. Bueno, hoy, circunstancialmente y en muy buena hora, lo está llevando adelante el Centro Cultural Herencia, Valet, pero bueno, es un edificio municipal, es un edificio hermoso, es un edificio de la gente. Por otro lado, lo que anunciaste ahí con respecto al agua, que es una gran preocupación, sobre todo para los productores agropecuarios. Hace muchísimos años no se veía una sequía de estas características, donde no solamente afectó a la producción, sino también, como vos decís, nuestro río, en realidad los acuíferos en general están vacíos, los ríos están vacíos, hay poco humedad en el suelo, hace falta muchísima lluvia. Yo veo mucho menos de la mitad de lo que debería llevar un año normal, que deberían ser 800 milímetros. Bueno, el año pasado, el año pasado, y es que recién comenzó, no ha llovido nada, y se están esperando esas lluvias, me parece, de nuestros productores, hasta creo que la comunidad en general. Pero me parece que hay algo importante que destacar con respecto al consumo de agua y al plan hídrico que hemos arrancado, y que ha arrancado el intendente y todo el equipo de gobierno, desde el año 2015 hasta ahora. Hemos podido abrir nuevos pozos de agua, cambiar gran parte de la cañería de esfalto, que lo estamos haciendo ahora, que era de asbesto cemento, un material que no se usa, una cañería que tenía 50 años, y un material que ya no se usa hace 30, 40 años en el mundo, por cañas de PVC. Cambiar nuestra cañería de agua significa que haya menos pinchaduras y que haya más y mejor agua, porque tenemos muy buen asfalto, tenemos dos, abrimos tres pozos nuevos, abrimos pozos nuevos y invencibles, estamos trabajando en un pozo nuevo para garantizar una mejor presión. También estamos teniendo agua de los dos acuíferos, del Pueche y del Pampeano, lo que hace que tengamos más agua y mejor agua. También el transporte de ese agua significa que se utilice mejor ese recurso que es escaso, porque vemos que en los caños de PVC había pinchaduras por todos lados, que todavía hay porque son obras que estamos ejecutando. Ahora, fíjate una cosa, Eli. Normalmente estábamos acostumbrados años atrás, hace 6 o 7 años atrás, a que todos los veranos, gran parte de salto se quedaba sin agua. Sí, es verdad. Frente a la gestión más grande de los últimos 60 años, salto todavía le puede hacer frente, que deberíamos no tener agua, pero con toda la inversión que se hizo, con toda la proyección, con la planificación estratégica respecto de lo hídrico, estamos frente a la sequía más grande de los últimos 60, 70 años, y no hay el faltante de agua que debería tener. Probablemente no sea la panacea, ni haya que tirar fuegos artificiales, ni mucho menos, ¿no? Y hay que ser muy prudente. Pero le estamos poniendo a su frente, y la gente puede tener agua que otros años no tenía, ¿no? Frente a una sequía excepcional, le podemos hacer frente. Y esas son cositas que hay que destacar. Me parece que el dato relevante para esto es que la gente la cuide el agua, ¿no? Totalmente, sí. Siempre repetimos esto, ¿no? El cuidado de este recurso natural que es tan preciado, realmente hay que cuidarlo. Bueno, no sé si tenés algún dato, pero por ejemplo, con respecto a los regadores, que bueno, hablando del agua, ¿no? También, si bien se ha faltado gran parte de nuestra ciudad en estos últimos tiempos, en estos últimos meses, sabemos que hay menos cantidad de barrios por recorrer que tengan calle de tierra, pero bueno, que algunos puntos todavía quedan, y esto de la sequía no ayuda, obviamente. Tenemos el dato, por lo menos, que hay cinco regadores en funcionamiento, ¿sí? Por supuesto, es así. Mirá, falta el agua, el suelo no tiene humedad, ya ha faltado muchísimo, que hace que, por supuesto, ya hemos pasado las 400 cuadras de la sección, cosa que es un montón. Perdón, el otro día pasábamos con el intendente por la Revalidati y nos acordábamos, si no naturaliza, ¿no?, cuando era de tierra. Claro. Hace dos años era una calle de tierra que la gente, en un ingreso importante, bueno, hoy lo tenemos asfaltado, y no había regador que alcance, no hay regador que alcance con una sequía así, y tampoco cuando había tantas calles de tierra. Hoy hay cinco regadores andando, probablemente sea insuficiente, porque no alcanza, lo ideal es tener nuestras calles asfaltadas, son obras que llevan mucho tiempo, yo siempre digo que vamos a asfaltar todas las calles, exacto, pero de a poco, no se puede hacer todo junto. Totalmente. Así que, bueno, mientras tanto, también lo estamos haciendo frente con un servicio de riego y con cinco regadores de la calle, y la Oficina de Defensa Civil y el Corralón están haciendo un buen trabajo con eso, así que también conformes con eso. Ok. Sabemos que, si volvemos a lo que era el ex casino, bueno, ahora es un lugar donde se hacen danzas, en este caso, vos recordarás que en el momento que se publicó la obra hubo muchas críticas con respecto a quienes se les había dado, o por qué se les había dado a alguien específico y a un lugar privado. ¿Qué pasó con eso? ¿Qué te parecieron esas críticas? No, no, no es una institución privada, es un centro cultural, una ONG, donde se imparte cultura, y hay un montón de chicos y grandes que enseñan cultura. Y circunstancialmente necesitaban un lugar, y para mí está bien que instituciones sin fines de lucro de salto, como la excelencia de Valencia, y como hay tantas, tengan su lugar. También hay otras que practican sus danzas, sus bailes, y dan sus clases en la Casa de la Cultura, en el SIG. Me parece que está bien que los lugares municipales se brinden a la comunidad, y sobre todo, vuelvo a insistir, a instituciones sin fines de lucro para que puedan, ya sea un ballet, ya sea una clase de lo que ustedes quieran, o mismo de deporte. El polo deportivo también va a ser usado por el CER, se van a dar clases ahí, mismo vienen como la dirección de adultos mayores trabaja tanto, hay más de 100 adultos mayores que han, en mi buen sentido, y que yo tomo bien la palabra, han copado la dirección de deportes y hacen base ahí, y tenemos una colonia de adultos mayores que trabaja ahí, y que está haciendo un nuevo laburo de contención de nuestros adultos mayores, de estimulación de nuestros adultos mayores. Los lugares municipales están bien, que no se la gente, porque la municipalidad es de la gente y es de los vecinos, ¿no? Y con respecto a las críticas, siempre hay críticas. Cuando uno hace, siempre hay críticas. Y está bien que asistea, porque no tiene que estar todo el mundo de acuerdo con las decisiones que uno toma. Siempre y cuando las críticas sean constructivas y no sean insultos, que muchas veces uno ve en las redes sociales que la gente no solamente insulta a la municipalidad, se insultan entre ellos, se pelean. Son momentos difíciles y me parece que lo que tenemos que hacer es trabajar en comunidad, fortalecer nuestros vínculos sociales. Estamos en una post-pandemia, hay gente que no la está pasando bien en su salud, en su salud mental. Me parece que hay que ser muy prudente, y lo que vuelca a uno de las redes sociales tiene que ser contenidos positivos. Pero esto es una mirada mía. Camilo, te hago una pregunta. Mirá, me han consultado en estos últimos días, más que nada, con respecto a la calecita. No sé si hay algún plan, por ejemplo, para mejorarla, para sacarla. La calecita es justamente la tan recordada, la calecita de norma, que sabemos que obviamente es algo casi cultural nuestro, ¿no es cierto? Pero bueno, que lamentablemente ya no está en funcionamiento, que sufrió algunas cuestiones con respecto a las inundaciones. Pero bueno, claramente en la zona que está, y como está tan destruida, tal vez se podría hacer algo para que no se vea tan raro, justamente ese sector de salto, deteriorada. En algún momento, cuando la Peña de Boca estaba ahí, con el querido Turco Alao, que en paz descanse, había un proyecto con la calecita, después no se dio. Pero sí, habría que pensarlo eso, habría que pensarlo. Ahora vamos a tener enfrente, en el bañario, va a estar durante todos los domingos, domingos en el Tobin. Me parece que es una forma de que la gente pueda ir a disfrutar una tarde, a tomar algo, a comer algo y a escuchar un poco de música. Y bueno, después vamos a tener durante enero las fiestas del pueblo, que los artistas que tenemos para las fiestas del pueblo son muy buenos, que seguramente esta semana el director de escritura lo va a estar lanzando, pero vamos a tener, además de artistas locales, artistas de primer nivel. Exacto, exacto. Sí, quisimos hablar con el director de cultura, no nos ha contestado todavía, pero bueno, seguro ya nos va a contestar, ya nos va a contestar. Así que, bueno, la verdad que te agradecemos muchísimo, Camilo. Y bueno, sabemos entonces que estás allí, justamente en reuniones, para poder concretar, o ya está concretado el tema del cuartel de bomberos. Dijiste que ya se firmó, ¿de acuerdo? Sí, 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 el convenio ya está firmado. Perfecto, perfecto. Para los próximos días, él tendría que estar depositando la plata, y bueno, y manos a la obra, y acompañando a los bomberos. Bueno, Camilo, te agradecemos muchísimo esta comunicación. La verdad, sabemos que siempre hay muchos temas para hablar con vos, pero bueno, rescatamos algunos, y nos vamos a volver a ver seguramente a la vuelta de tu viaje en algún momento, en el transcurso de este mes. Esperemos poder tenerte también en vivo, tal vez, en este mes. Así que, te agradecemos muchísimo, Camilo, esta comunicación. Te dejamos tranquilo. Bueno, nada, te súper agradecemos. No, por favor. Es una semana de laburo, de viaje en la plata y en Buenos Aires, acompañar al intendente. Y cuando quieran, paso por el estudio y los acompaño ahí, que siempre es lindo verlo al Monoflopo y a todo el equipo de ahí. Bueno, ¿hace mucho calor ahí, Camilo? Estamos de otro lado. Porque acá hace muchísimo calor. Hace calor, sí. Hace calor, hace calor. Siempre decimos que Buenos Aires pareciera que hace más calor todavía. Bueno, Camilo, que tengas un muy buen día. Lo bueno de Buenos Aires en enero y caminar los ministerios es que hay poca gente y uno puede tener un poco más tiempo para robarle a los funcionarios que durante el año están tan ocupados. Entonces, en enero, aprovechamos para venir esta semana a Buenos Aires para recorrer y empezar a planificar todo el año 2023. Bueno, muy bien, Camilo. Muchísimas gracias. Un beso grande. Gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, así pasaba entonces la comunicación con el secretario general, Camilo Alessandro, que bueno, pudimos ahí preguntarle unas cositas más. La comunicación era específicamente por su viaje y por este convenio para el nuevo cuartel de bomberos de nuestra ciudad. Pero bueno, siempre le sacamos alguna información más, le hacemos algunas preguntas más con respecto a nuestra ciudad que siempre son tan importantes y es importante saber qué se está haciendo en pos del bienestar de los ciudadanos, de todos nosotros. Así que nos encanta, obviamente, que nos cuenten cómo se está trabajando, qué se está haciendo y qué tan importantes son estas obras. Vamos ahora a una pequeña pausa y volvemos con más información.